Ustedes van a ver una escultura igual a la que pusimos hace poquitos días cuando inauguramos la primera etapa del Paseo de Rincón o van a ver una escultura en el Museo de Arte de Tigre o van a ver en febrero cuando inauguremos el Paseo de los Remeros una escultura porque creemos que además es bueno que el espacio público, la recreación esté combinada con la cultura y con el arte. En definitiva, aspiramos a la calidad de vida de la gente aspiramos a que cada plaza, a que cada paseo, a que cada metro de espacio público sea aprovechado por los vecinos de Tigre y por quienes vienen a visitarnos y no que estén abandonados como sinónimo de la decadencia. Nosotros creemos que es muy importante cuidar cada metro cuadrado de nuestro espacio público porque es el sinónimo de cuidar cada centímetro cuadrado de la vida de nuestros vecinos. Es el sinónimo de saber que cuando sale de la calle, cuando va a una plaza, cuando va a un paseo hay alguien mirando, hay alguien cuidando lo que le pasa al otro, lo que le pasa a la comunidad. Por eso era muy importante, parecía que Tigre empezaba a mil metros de su entrada parecía que estaba disociada la llegada con la entrada y hoy la terminamos de unir, hoy terminamos de poner en marcha nuestra cara para quienes nos visitan, pero nuestra cara para todos los días porque en definitiva nos visita mucha gente los fines de semana pero lo va a disfrutar todos los días, todos y cada uno de los vecinos de Tigre.